La investigación comenzó anoche, se recabaron varios datos, se están inspeccionando cámaras de seguridad, no descartamos nada, seguramente en el transcurso del día vamos a tener novedades. ¿Se puede conocer hasta el momento qué pudo producir la muerte del empresario? Mire, lo que pudimos observar a simple vista, que tenía golpes en la zona de la cabeza, esa, fehacientemente las causales de la muerte la va a determinar el médico forense, que seguramente hoy estará realizando la autopsia. ¿Se descarta un disparo de arma de fuego? Por lo que tenemos, lo que vi, sí, se descarta disparo de arma de fuego. ¿Algunos vecinos pudieron entrevistarse con ellos? ¿Vieron algún tipo de movimiento por inmediaciones de la zona? Sí, sí, hemos recabado diversa información, pero ya le digo, no lo puedo emitir al aire. Por razones que pueden entorpecer la investigación. ¿También se investigará el teléfono del hombre? Sí, sí, por supuesto, estamos trabajando en todo eso. Lleva su tiempo, pero bueno, tenemos fe y pista firme con lo que ya recabamos anoche, que vamos a esclarecer prontamente este hecho. ¿Se realiza la autopsia? Hoy, hoy se realiza la autopsia. ¿Después van a tener los resultados y seguirá la investigación adelante? Sí, por supuesto, sí, por supuesto, es un informe complementario que nos va a guiar también, descartando esa versión que salió que presentó un disparo de arma de fuego. ¿En cuanto a las imágenes de las cámaras, hoy ya podrían acceder? Ya anoche estuvimos trabajando durante toda la noche, tenemos varias cámaras que se las está analizando. ¿En cuanto al vehículo y el incendio del vehículo, hubo vecinos de Colonia Avellaneda que lo visualizaron? Sí, ellos lo vieron, avisaron, como así también vieron en la zona de ADO masculino, que no descartamos que pueden ser los que llevaron la camioneta, pero bueno, estamos trabajando en eso. Gracias. 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 Gracias.